El titular de la Secretaría de Economía de Oaxaca, Jesús Rodríguez Socorro, señaló que en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, vigilarán que no haya abusos en el alza de precios de productos y servicios en el Estado, derivado del incremento en el precio de los combustibles. Lo que estamos haciendo es precisamente definir un programa de varias acciones para mitigar los efectos, dentro de ello trabajar primeramente de la mano con Profeco, para que no haya una alza desmedida a través de la especulación que luego se da, sino que haya un control para que los precios no se tengan que incrementar injustificadamente. Hoy en la tarde tenemos una reunión con ellos para hacer una evaluación, un diagnóstico, cómo se está moviendo la situación de los precios en el Estado y que tengamos que establecer mecanismos de comunicación muy directos para mitigar y que no sea en forma desmedida el incremento. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es precisamente impulsar la productividad, la competitividad. Además de que de la mano de presidentes municipales y centros comerciales, vigilar que no haya saqueos en el Estado como se han suscitado en otras entidades y que en caso de que se requiera, se enviará el auxilio de las policías para evitarlo. Con estos esquemas, pues es el trabajo que tenemos que hacer con la Secretaría de Finanzas para ver cómo incentivamos la generación de empleos y ahí estamos precisamente determinando algunas acciones de facilidad para el pago de impuestos, de disminución de algunos pagos de impuestos precisamente para que las empresas puedan generar empleos. Estamos trabajando en coordinación por instrucciones del señor gobernador con todos los municipios. Vamos a tener una reunión también con los diputados que tienen que ver con la Comisión de Desarrollo Económico. Tenemos la encomienda por el señor gobernador también de estar cerca de esas dos grandes empresas de Oaxaca, que están en Oaxaca, estos grandes centros comerciales, para platicar con ellos, estar muy pendiente y que ellos también participen y colaboren. Rodríguez Socorro detalló que no hay justificación para que los comercios aumenten lesivamente los precios. Asimismo, indicó que este viernes llegará el titular de la Secretaría de Economía Federal, Ildefonso Guajardo, para abordar temas como los proyectos productivos que ayuden a los empresarios a reactivar su economía. Con imágenes de Manuel Crisleiva, informo para MVM Televisión, Alexis Pinoza.